Quisiera yo beber contigo Y que te olvidemos que somos amigos Por un rato Yo chile, yo chile Vamos a pasarla bien Yo chile, yo chile Lentamente, sube la nota De las encendidas, ponte que chafan dos copas No hay que ser de cinta a tu recolor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Un día que se quita yo te tengo Ven aprovechemos el momento Lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé ¡Chisás!